Aquí está esta canción de Marcos Díaz que dice... Tú no tienes corazón con las cosas que me haces... Veo que se acabó el amor que tú tanto me juraste... Tú no tienes corazón con las cosas que me haces... Veo que se acabó el amor que tú tanto me juraste... Que fue lo que hice yo y he perdido tu karate... Se te tumbó la razón pero tú no eres culpable... Ni yo tampoco lo soy mas bien fui mi tolerante... El que te entiendas de cosas que fueran celosas ya no tan capables... Y yo confiado de la vida... Veía las mentiras y de aquí el reprocharle... Y yo confiado de la vida... Veía las mentiras y de aquí el reprocharle... Aquí yo te judio con Cristo fingiendo un cariño... Para parecerle... Y como fui débil contigo... De dos tiempalidos no me sé engañarme... Me vieron llorando... De dos se agarraron... Me vieron llorando... ¡Ay! Me toco y agarraron... ¡No! 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 ¡Vamos ya ya! ¡Vamos ya ya! ¡Vamos ya ya! ¡Vamos ya ya! Ay, el cojito que vive 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 Un abrazo a todos los compositores Toque, toque, toque Ay, el cojito que vive Oiga, oiga Jorge, Jorge Un aplauso a todos los compositores Ay, el cojito que vive Yo quiero que todo el mundo Porque yo te quiero, Cante conmigo Música Que comprenda que yo soy de ella Que yo soy de ella y yo soy de ella y ella de mí Que yo soy de ella y ella de mí Hay un baño que significa Y yo soy de yo de ella y ella y 이후 Mamito William ¡Qué festival! Un aplauso a este grandote Y ahora cuando cantamos tuya